Antena Wi-Fi Hack Direccional Presentado por Dainera Costa Wilson Urrueta María Primo Richard Rojas Herramientas Pinzas Llave de tuercas Alicates Lija Metro Marcador Exacto Regla Cáutil Extraño Cinta pegante Segreta Materiales Un tubo de 8.3 milímetros de diámetro Dos tapones de tubo de 8.3 milímetros Una varilla con rosca de 6 milímetros de espesor Doce tuercas de 6 milímetros Cinco arandelas de 3 centímetros de diámetro Doce arandelas de 1.5 centímetros de diámetro Estas son usadas para tener un buen agarre con las arandelas de 3 centímetros Dos tuercas ciegas Un conector N-hembra y dos conectores macho para N-hembra Cable de cobre de 2 milímetros de espesor Papel a aluminio Cable coaxial de 50 ohmios Este es totalmente distinto al que se usa en los televisores que es de 75 ohmios y ofrece mayor resistencia Otros materiales más, como Goma Silicona líquida y goma para tubo Construcción de la antena Tomamos el tubo de 8.3 milímetros Y medimos 25.7 centímetros de largo Que es por donde lo vamos a cortar Procedemos a marcar el tubo con cinta pegante Con el marcador lo pintamos para que sea exacto el corte Y por último procedemos a cortarlo con sumo cuidado de que quede totalmente parejo Luego de haber cortado el tubo Dejamos los bordes para darle un mejor acabado, liso y parejo Ahora vamos a medir la distancia del agujero sobre el tubo Esto nos permitirá realizar el agujero e instalar el conector N hembra con el solenoide La distancia entre el extremo del tubo y el centro del agujero debe ser de 8 centímetros exactos Procedemos a marcar un punto en todo el centro del tapón Para luego hacer un agujero Donde la varilla con rosca tiene que pasar Este agujero tiene que ser hecho con suma precisión y estar totalmente centrado Tomamos la varilla con rosca Y medimos 20 centímetros Y marcamos con el marcador Procedemos a cortar la varilla por donde fue marcada Con sumo cuidado de no doblarla en el proceso Teniendo la varilla cortada procedemos a colocarle las tuercas y sus respectivas arandelas Empezaremos por la distancia entre el extremo de la varilla Y la posición de la primera arandela que debe ser exactamente de 1.5 centímetros A partir de esta arandela Todas las restantes arandelas La distancia entre ellas en este montaje deberá de ser de 3.1 centímetros Y debe estar en igual proporción en el resto de las separaciones de las demás arandelas Una vez medidas la distancia entre las arandelas Procedemos a centrar y apretar cada tuerca con el propósito de que las arandelas queden totalmente centradas y totalmente parejas Y en el extremo de la varilla colocamos una tuerca ciega Ahora tomamos el cable de cobre de 2 milímetros de espesor Y cortamos una parte de 4.5 centímetros de largo aproximadamente Tomamos el conector N, hembra y procedemos a estañarlo para poder soldar el cable de cobre a su punta Luego del estañado se solda el cable de cobre y se estaña Una vez soldado el cable de cobre El conector se debe colocar en el tubo Y de la parte de adentro marcar lo que queda afuera del conector N, hembra con un marcador Esto se hace con el fin de medir a partir de ahí 3.9 centímetros Que es por donde se va a cortar el cable y a pulir y a redondear su punta con una lija Ahora todos se preguntarán por qué esta medida Bueno porque el diámetro interior del tubo es de 7.8 centímetros Por lo tanto el radio es de 3.9 centímetros que es la mitad exacta del tubo Esto se hace porque la punta del cable debe quedar totalmente en el centro del tubo Pasamos a insertar la varilla con rosca en el tapón Con sus dos tuercas y dos arandelas de 1.5 centímetros Y en la punta de la varilla que queda afuera del tapón también colocamos una tuerca ciega Insertamos el tapón en el tubo y hacemos que la punta de la tuerca ciega entre el cable de cobre Estén separados a una distancia exacta de 6 milímetros Y se encuentre totalmente en el centro Una vez logrado esto apretamos la varilla con rosca al tapón Pasamos a la parte más delicada Que es la de recubrir todo el interior del tubo con goma Para luego tomar con sumo cuidado el papel aluminio Lo colocamos dentro le vamos dando vuelta Y lo vamos emparejando con una regla para que no queden bolsas de aire y arrugas que perjudiquen la señal Si se hace un buen trabajo debería quedar algo así como esto dentro del tubo Pasamos ya a las etapas finales Donde se usa la goma de tubo para pegar los tapones fijamente al tubo Eso sí verificando antes que la tuerca ciega quede totalmente centrada con el cable de cobre del conector N hembra Por último le colocamos alrededor del conector N hembra silicona líquida para impedir el paso de agua dentro del tubo Si queremos también le podemos agregar un poco de gota mágica al conector Para impedir que al enroscar el conector se mueva pegando este contra el tubo E impidiendo que su movimiento y posterior descalibramiento de la antena Le daremos un mayor acabado a nuestra antena como Pintura y logo de la antena Pero eso sí antes tapando su conector y su antena con cinta adhesiva para no pintarlos Aquí tenemos nuestra antena totalmente terminada Y lista para ser usada la cual puede abarcar una distancia de 300 metros si es bien colocada Y si se le adapta una antena como se ve en la imagen se puede duplicar su rendimiento a 600 metros Y aún más usando un router limpsys WRT54GL y flasheando la usada Podremos alcanzar la asombrosa distancia de 8 a 12 kilómetros de distancia Como ven esta es una de las antenas caseras más potentes que incluso se comercializa Por último ponchamos los cables con sus respectivos conectores para su posterior uso Muchísimas gracias